Espero que se encuentren bien todos, ¿verdad? A ver, quiero que me enseñes, que me indiques qué es lo que observas en esto. Exacto. Es un mapa, ¿verdad? Es nuestro planeta. Pero nuestro planeta, acá están nuestros países, acá por acá está Perú. Y luego todo esto que tú encuentras aquí, ¿qué será? ¿Qué es? El agua, ¿verdad? Es el agua que existe en nuestro planeta. Muy bien. Ahora veremos. Ahora vamos a ver de qué va a tratar nuestro tema. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el agua, el ciclo del agua. ¿Qué será el agua? A ver, ¿qué es el agua? Ah, ya. El agua es con lo que yo juego. No. El agua no se utiliza para jugar. El agua es muy importante para nuestro planeta, ¿sí? Porque ya que todo, todo lo, el agua es muy importante para nuestra vida diaria, como persona, para todos los seres humanos, ¿verdad? Es por eso que nosotros debemos de valorar este agua. No debemos de desperdiciarlo jugando con el agua u otras cosas, ¿verdad? Entonces, ya sabes que igual este es en el curso de Ciencia y Ambiente, en el salón de primer grado A, mi Giovanna y primer grado B, mis estrellas. ¿Verdad, chicos? Entonces, veamos a ver qué es el agua. A ver, ¿qué observas acá? ¿Qué puedes observar? Se observa, a ver, en la primera imagen. En la primera imagen podemos observar un mar, un mar contaminado, un mar contaminado que nosotros mismos lo hemos realizado, ¿sí? Entonces, el agua está contaminado, ¿por qué? Porque hay muchas personas que ven a la playa y botan su basura al suelo, ¿verdad? Y no lo recogen. Eso está mal, porque estás contaminando el medio ambiente. Y poco a poco, el agua se va sintiendo así, triste, y llora. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento, chicos, que el agua se va a caer, se va a acabar, y ya no va a haber más agua. ¿Y qué va a pasar luego? Luego va a pasar que a poco no vamos a tener agua. Hasta podemos morirnos, porque el agua es muy insensiva para los seres vivos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el agua. Nuestro planeta, nuestra tierra es un planeta azul. Es un planeta azul. ¿Por qué? El planeta del agua. Porque es el único planeta que hasta el día de hoy se ha encontrado vida y se ha encontrado agua. ¿Sí? Entonces, dice, el 97% del agua en el planeta salada es mares y océanos. Porque mares, ¿qué nos quiere decir? Que el 97% de todo nuestro planeta tiene agua salada. Mares, son mares y océanos, ¿sí? Y solamente el 3% tiene agua dulce. Pero el agua es un líquido inodoro. No tiene olor insípido. No tiene sabor en color o sin color. ¿Qué quiere decir que no tiene color? Porque el agua es transparente. O tú puedes ver el color del agua. Este sería color azul, verde. No, ¿verdad? ¿Tiene olor el agua? No. El agua no tiene color tampoco. ¿Y tiene olor? ¿Tú el agua lo puedes oler? No, ¿verdad? Si el agua viene limpia, tú no lo puedes oler. No te da color, olor ni sabor, ¿verdad? Entonces, eso es algo bien importante que nosotros debemos conocer sobre el agua. A ver, veamos también. Dice, el agua en forma líquida fluye por ríos, arroyos y océanos. En todos esos lugares, nosotros encontramos el agua. Es un aspecto sólido que se encuentra entre los polos. En los polos o cuando los lagos y ríos se congelan y se convierten en hielo. ¿Qué será eso? Mientras que en forma gaseosa es el vapor de la atmósfera. Mira, ¿de acuerdo? El agua en forma líquida fluye por ríos, arroyos, océanos, mares, etc. ¿Verdad? En el aspecto sólido se encuentra en los polos o cuando los lagos y ríos se congelan y se convierten en hielo. Mientras que en forma gaseosa es el vapor de la atmósfera. Exacto. Entonces, veamos qué nos quiere decir. Muy bien, esto nos refiere a los estados del agua. ¿Sí? Hay tres estados del agua. Se divide en tres partes. Líquido, sólido y gaseoso. ¿Sí? Veamos cómo es el estado líquido. Cuando el agua está líquida, cuando tú lo puedes tomar, cuando lo utilizas para bañarte. ¿Verdad? Sólido lo podemos encontrar cuando, cuando, supongamos que hace mucho calor y tu mamá le pone hielitos. Esos hielitos es sólido. ¿Sí? Y gaseoso lo vamos a encontrar cuando la mamá lo hace hervir. Y salen muchas burbujitas, ¿verdad? Pero es difícil que tú lo veas en ese momento porque te puedes quemar, te puede pasar algo. ¿Verdad, mis amores? Entonces, vamos a tener mucho cuidado sobre ese tema. ¿Sí? Dice, estado del agua. Como te comenté, son tres estados. ¿Sí? El gaseoso, líquido y sólido. Gaseoso. El agua se presenta en forma de gas o vapor. ¿Por qué en gas o vapor? No posee forma y se dispersa como el aire. ¿Sabes cómo? Lo que pasa es que cuando nosotros, es como que agarramos una ollita y ponemos a hervir un poquito de agua. Esas burbujitas que salen es el estado gaseoso del agua. Después, líquido, como el agua que consumimos. El agua que toma esa agua de tiempo, que la mamá hace refrescos para tu almuerzo. Ese tipo de agua. Y el agua de los mares, ríos, lagos. ¿Verdad? Que nosotros podemos ver. Y también encontramos sólido. El agua adquiere su propia forma como el hielo, el granizo, la nieve. Por ejemplo, cuando agarramos un cubito, lo metemos a la refri. Y en ese momento es sólido. ¿Sí? Cuando está en la refri lo pone hielito. Entonces, en ese momento podemos decir sólido. ¿Ya? Muy bien. O el granizo. Por ejemplo, lo que hay en otros lugares. Ahora vamos a ver cómo es el ciclo del agua. El ciclo del agua. El ciclo del agua tiene un proceso, chicos. No es que... Ah, ya, de acá sale. Ahora te voy a explicar cómo es lo que dura el ciclo del agua. ¿Sí? Primero veamos. ¿Qué es el ciclo del agua? ¿Qué es? Muy bien. Entonces, ¿qué es el ciclo del agua? El ciclo del agua es el proceso que sigue el agua al pasar de la tierra a la atmósfera y de nuevo a la tierra. Mira. De la tierra pasa a la atmósfera. Y de la atmósfera otra vez va a volver a la tierra. ¿Sí? Por medio de este ciclo se forman los diferentes cuerpos de agua. Los mares, los ríos o lagunas y los lagos. ¿Sí? Es por eso que, gracias a este proceso, es que nosotros vemos todo esto. ¿Verdad? Entonces, ahora vamos a hablar sobre cada ciclo. ¿Cómo es el proceso de cada ciclo para que tú lo puedas entender y puedas saber cuándo la Misa Estrella te va a preguntar? Ahora, dice, ¿qué procesos ocurren durante el ciclo del agua? Primero, el sol va a calentar la superficie del suelo. Toda esta tierra, el suelo, lo va a calentar el sol con sus rayos solares. Lo va a calentar. Así como la superficie de los cuerpos del agua. Y de esa manera, el agua se va a calentar. ¿Sí? Al calentarse, al calentarse esta agua, el agua se va a evaporar. Se va a evaporar y sube a la atmósfera en forma de gas. ¿Cómo? El agua se va a calentar y van a salir burbujitas. Esas burbujitas van a subir a la atmósfera en forma de gas. A este proceso le vamos a llamar la evaporación. ¿Sí? Es el primer proceso del ciclo del agua. La evaporación. ¿Sí? A ver, veamos cuál es lo siguiente. ¿Cuál es el siguiente paso del agua? Luego, el vapor del agua es el nombre que recibe en forma de gas. De gas. El vapor de agua se enfría. Luego, este vapor que ha subido se va a enfriar al subir a la atmósfera. Va a bajar su temperatura. Va a ser un poco más fría. ¿Sí? El vapor de agua pasa de gas, de lo que está en gas, por ejemplo, en burbujita, a líquido, en agua. Este proceso se conoce como condensación. ¿Sí? Al condenserse, el agua forma millones de gotas muy pequeñas. Ah, mira, este proceso por acá. Van a formar estas gotas muy pequeñas. Estas gotas forman las nubes. Lo cual, estas gotas van a formar nuestras nubes y es por eso que va a llover. ¿Verdad? Entonces, ya vamos viendo dos procesos que cumplen nuestro agua. Dos pasos. Y por último, vamos a ver. Entonces, cuando las gotas de agua se unen con otras nubes, las gotas de agua se unen con otras nubes, se tornan grandes y pesadas. Estas nubes se van a formar grandes y pesadas. Entonces, cae a tierra en forma de lluvia. En forma de lluvia, claro. Entonces, ahora recién va a llover. Va a llover. Muchas veces va a caer en forma líquida, otras en forma sólida, de nieve o granizo. ¿Sí? A este proceso le vamos a llamar la precipitación. ¿Sí? Entonces, a este proceso le vamos a llamar la precipitación. Cuando ya las nubes empiezan a botar la lluvia, a mandar lluvia, o empiezan a nieve o granizo, como nosotros lo podemos conocer. Entonces, chicos, de esta forma tan práctica, el agua regresa al suelo, donde comienza nuevamente el ciclo del agua. Correcto, chicos. Mira. Acá está el depósito del agua subterráneo, la filtración. La va a pasar por la evaporación. Luego van a llegar a las nubes. Luego va a traer la transpiración. ¿Qué va a hacer? ¿Dónde va a botar las lluvias o el granizo? ¿Verdad? Entonces, Ese va a ser el ciclo del agua. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de esta forma el agua regresa al suelo. Y otra vez, y así siempre va a ser, chicos. Del suelo va a comenzar otra vez a subir, va por el mar, por el nubes, y luego va a bajar. Y así. Todo ese es el proceso que realiza el agua. Muy bien. Estar jugando con el agua, desperdiciarla, ni nada de eso. ¿Sí, mis amores? Muy bien. Espero que te haya gustado nuestro tema. Y ahora nosotros nos vamos a ver en clases. Bye, bye. Cuídate.